Juan de Dios Coyí Pinto, él es el director del Registro Civil, nos acompaña aquí en el estudio. Actas en lengua maya y también las actas gratis para el regreso a la escuela a partir de agosto. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, buenos días, muy bien, gracias a Dios. Empecemos con el tema de las actas de nacimiento gratuitas, específicamente para la escuela, ¿no? Es correcto. En estos momentos, por decreto del gobernador, tenemos a disposición de toda la ciudadanía actas completamente gratuitas, exclusivas para el reingreso escolar. Esto va de la mano con todos los demás programas del gobierno, como lo es Impulso Escolar, que buscan ayudar a las familias en su economía, ahora que regresan a clases y que genera un gasto importante en la mayoría de las familias. ¿Cómo le hacemos? ¿Hay que acudir? ¿Podemos hacerlo en el módulo USE? ¿Hay alguna clave específica para conseguirla? Este lo podemos obtener en cualquier módulo del Registro Civil, en cualquier oficialía del Registro Civil y también en las ventanillas únicas estatales. Es muy sencillo, se piden datos de los niños o las niñas o también de los jóvenes que necesiten el acta, los datos de la escuela donde van a estudiar y se procede a imprimir el acta. El acta es un acta en papel bond que viene con un código QR, por lo que no genera un gasto de papel valorado, pero pues este acta tiene la misma validez legal exclusiva para la escuela, viene con una leyenda que dice que es exclusiva para cualquier uso escolar. ¿Caduca después de la inscripción? No tiene una caducidad, de hecho le imprimimos todo el año por decreto del gobernador, pero prácticamente un acta que es exclusiva para la escuela sirve en agosto, porque es las fechas donde hay reingreso escolar. Entonces no tiene fecha y caducidad, pero pues es la época en donde más sirve. ¿Y actas en lengua maya? Sí, esta es una política de inclusión para los derechos de identidad de nuestras comunidades originarias y principalmente ampliando los servicios del registro civil para que las personas puedan tener conocimiento de sus derechos. Va de la mano no solamente con una idea de la traducción, sino también va de la mano con la posibilidad de que los actos registrales como tal puedan ser hechos en lengua maya. Hay que recordar que no todas las personas que hablan maya leen o escriben maya. Entonces de esta mano cerramos el círculo que ya habíamos iniciado con la capacitación y contratación de oficiales mayablantes también. Por supuesto, con todo el valor de un acta de nacimiento. Claro, o sea, la aceptan para todos los trámites. Sí, es un acta que tanto para instituciones públicas o privadas tiene validez, de igual manera viene con un código QR que certifica la validez de ese documento y de esta manera puede cualquier persona acreditar la veracidad de este acta. Es importante mencionar que lo que se traduce a la lengua maya es el contenido del acta, no así los datos, porque un nombre, por ejemplo, no puede ser traducido a la lengua maya. Entonces, si te llamas José, pues tu nombre va a seguir diciendo José, ahí no hay pierde. ¿Es que el registro civil se ha estado innovando? Porque incluso hasta actas de nacimiento para mascotas han estado sacando. Está también el tema de los matrimonios de igualitarios. Entonces, hay movimiento ahí ahora. Hemos procurado que sea lo más inclusivo posible todos nuestros servicios. De hecho, el año pasado también para estas fechas anunciamos las actas en lengua braille y hemos visto la manera de que todo el tiempo vayamos promoviendo. Una de nuestras obligaciones es promover los derechos de identidad. La identidad es algo importantísimo y por ese motivo estamos tratando de lograr que las personas por sí mismas puedan tener conocimientos del contenido de sus derechos. Bien, pues atentos a esta invitación. Entonces, acudir al registro civil o a las instancias correspondientes. Es correcto. ¿En todas las oficialías se pueden solicitar este tipo de actas? En las actas en lengua maya en estos momentos las tenemos disponibles en la oficialía central y también las tenemos disponibles en las ventanillas únicas estatales. Ya vamos a habilitarla en todas las oficialías interconectadas del Estado, que son 54. Muchas gracias, Juan de Dios Coyí. Pinto, director del registro civil. Muchas gracias. Gracias a ti. Bienvenido. Vamos a continuar con...